Pero que diga que tu no me quieres no me vayas engañado Se llama lo mismo ya a mi lo mismo me da Pero parece mentira que me quieras de verdad Y al final del tiempo yo no te recuerdo No quiero verte, no quiero verte más Tala mi corazón, velero, velero, bala mi corazón Que sabes que te quiero, prefiero estar muerto si no darte un beso No! 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 No!